bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo tutorial para todas las personas que llegan por primera vez a mi canal mi nombre es miguel vela y estos son los vídeos de el tío tech en esta oportunidad te voy a enseñar a cambiar el idioma de tu windows 10 completamente todo el idioma de tu sistema operativo en windows 10 en mi caso quiero que ustedes observen yo tengo todo toda mi computadora en inglés voy a acceder por ejemplo al menú de configuraciones y para que ustedes vean acá todos en inglés ok pueden observar que todos los textos los títulos todo está prácticamente en inglés bien si también tienes la configuración en inglés o en otro idioma no te preocupes acá te voy a enseñar a ponerlo en español bien te habrás dado cuenta también que no puedes utilizar cortana no o puedes utilizar pero está toda la configuración en inglés otro de los problemas más comunes que cuando tienes tú tu sistema operativo en otro idioma es que no tome en cuenta ciertos carácteres no quiero que observen cuando tienen en prácticamente en el idioma inglés su sistema operativo acá ustedes lo pueden observar acá está en inglés tienen el problema común de que no existen ciertos carácteres como la letra en lo que si se considera en bueno en el español y es por eso que les va a generar una serie de problemas con el teclado a la hora de escribir no para que escriban ciertos signos como el arroba como la n punto coma y etcétera 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 es por eso que siempre se recomienda que tengan instalado el idioma de tu bueno el idioma natal de ti mismo no para que no tengas problemas con la configuración de tu teclado bien vamos a comenzar con esto de realidad esto es muy sencillo muy fácil lo único que vamos a hacer acá es clic derecho y vamos a ir acá setting no acá lo pueden observar setting que significa configuración español no o si no le pueden dar un clic también acá en el en el icono en la parte inferior y nos vamos a dirigir acá a la rueda no acá estamos observando si hacemos un clic en este logo que dice setting configuraciones y nos salta la siguiente ventana luego de eso vamos a buscar esta esta opción que dice acá está en lenguas no que vendría a ser tiempo idioma no vamos a hacer un clic ahí y nuevamente vamos a dirigirnos a este apartado que dice región en lenguas no nuevamente región en lenguas hacemos un clic y acá a la derecha podemos observar el idioma que está instalado lo que nosotros vamos a hacer ahora acá es instalar el idioma español eso es lo primero que tenemos que hacer damos un clic acá en la que dice a tan lenguas hacemos un clic y acá vamos a buscar español vamos a poner lo que español quiero que se den cuenta no me permite escribir la eña prácticamente porque está en porque está en inglés no ahora para encontrar la ley es un problema pero sólo voy a poner esto ok y acá tenemos español argentina chile colombia ustedes pueden elegir el país que ustedes bueno donde de dónde pertenecen prácticamente no yo voy a elegir español perú ok lo tengo por acá español perú y le doy en next en este caso dos veces clic ok una vez que le damos en dos veces clic acá dice install vamos a instalar ese idioma y apretamos install y quiero que se den cuenta acá que esto ya va a empezar a correr español perú esperamos un momento le damos dos veces clic y le damos en opciones para ver cómo va instalando no ahí lo podemos observar simplemente acá tenemos que esperar un momento a que termine la este la descarga y la instalación ok bien una vez que haya terminado la instalación prácticamente les va a salir la siguiente pantalla ahora sí podemos retroceder ok retrocedemos le damos atrás y acá nos aparece ya el idioma español como lo estamos observando bien en este caso ya se podría decir que está en el idioma español sí porque está en la parte primera no está arriba que es en cambio si lo bajamos puede poder vamos a observar el inglés se pone en primera parte no en este caso le vamos a subir nuevamente al español perú le subimos y ahora si nos dirigimos a esta parte derecha acá lo que estamos observando derecha inferior acá nos dice en g que es inglés y le vamos a cambiar ahora sí a español ok no vamos a poner español perú hacemos un clic acá y como pueden observar que ya se nos acaba de cambiarnos como estamos observando esp ahora lo que vamos a hacer es reiniciar nuestra computadora y eso sería prácticamente todo no voy a cerrar esto y pasamos a reiniciar la computadora para que tengan el idioma en español ahora sí ya acabo de reiniciar mi computadora quiero que vean ustedes mismos que hace cambio el idioma ok nuevamente configuraciones y pueden observar que todo prácticamente todo ya está en español no vamos a acceder nuevamente acá y pueden observar que ya todos los apartados todos los textos títulos ya se cambiaron prácticamente bien amigos esto ha sido todo espero que este vídeo les haya sido útil si tienen alguna consulta alguna pregunta me pueden este comentar este mismo vídeo o si no escribirme directamente al canal de el tío tech conmigo será hasta acá y nos vemos hasta la próxima en el tío tech conmigo